¿Qué es el presidente municipal en Sachila? Rocío Vález López, un presidente municipal en Sachila, pero sobre todo no cualquier presidente municipal. Un presidente municipal con una visión política, con una visión de Estado y sobre todo con una convicción. Yo creo que esto es bien importante a veces que lo destaquemos, amigos. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida, son muchos años, 50 años de experiencia en el periodismo, a veces uno ya tiene como ese toquecito cuando sabe, cuando le están diciendo las cosas de verdad o cuando nos están choreando, como decimos en política. Yo creo que cuando menos lo que se ve en Sachila, cuando se va usted a Sachila, cuando va a comer, esos lugares tan hermosos, tan ricos, con esa gastronomía impresionante de Sachila, todos esos miércoles que uno se puede dar ese lujo, muchas veces llevar, no solamente a tu familia, sino a visitantes que vienen y se quedan, yo creo que a veces mucho más impresionados de esa gastronomía, pero no solamente de eso, sino de un pueblo que se ve diferente, se ve ordenado, se ve limpio, se ve con la gente ocupada, trabajando y no en protestas, solamente por protestar. Cuando hay alguna demanda, hay una demanda canalizada que se puede ver. Raciel, para mí es muy importante poder decir, no solamente tu experiencia personal, te llevó de un concepto social de izquierda, ¿verdad?, a tener una militancia. Así es. Pero tu convicción de esa militancia tiene que tener un objetivo, porque yo a veces veo a mucha gente que dice, es que yo soy del PRD y cuando le preguntas, oye, ya he leído a Mars, dice, bueno, a don Carlos Salinas, ¿no?, ¿verdad? Pero no a don Carlos Mars, por supuesto, ¿no? Y menos ven esa otra parte. Tú, con esta visión, con esta participación que has tenido, con esta experiencia de carácter social, que te deja ya un compromiso con tu pueblo, un compromiso importante, que lo tienes que llevar nuevamente a la universidad, que de la universidad seguramente podrás hablar, no solamente como contador, sino lo que significa la administración pública municipal, o la administración del Estado, y todo esto, ¿qué es lo que a raciér, en forma personal, a ti y a tu familia, te deja toda esta experiencia? Bueno, primero, si es una experiencia desgastante, hay que decirlo, porque en los órdenes de gobierno, el más cercano a la gente es siempre la presidencia municipal, o el cabildo. Y ahí vino la revolución. Exacto, y entonces ahí es donde nosotros entendemos que sí es cierto que, y sobre todo en una villa como Sachila, en donde la presidencia municipal tiene que resolver, si no al 100% de los problemas, tal vez al 99%, en donde el presidente municipal es el que tiene que atender a la gente, en donde el presidente municipal tiene que estar enterado de todo lo que ocurre. Entonces, sí es una experiencia, sí es desgastante, es realidad esto, pero también creo que nos ha enseñado a que conforme se van cumpliendo los compromisos, la gente también, como bien decía maestro, sigue trabajando en lo que es su prioridad, sí es cierto, se reúne, se agrupa, pero ahora ya participa de una manera mucho más enfocada, no es ya una protesta, porque sí, por ejemplo, a nosotros yo gusto que los tres años que armamos el Consejo de Desarrollo Social Municipal, una gran participación de gente y que dijo, entiendo que si el primer año por el número de obras que se están pidiendo no me tocó, este segundo año ya sé que se me va a tocar y se fue también con esa conformidad, con esa satisfacción. Entonces, creo que también eso pues ha ayudado a ir equilibrando también esta parte del desarrollo, ¿no? Cómo puedes ir beneficiando, no a todos al mismo tiempo, pero sí a la gran mayoría. Entonces, creo que es una enseñanza también muy fuerte, es una enseñanza también para tener templanza, porque a veces como ciudadano, uno desde afuera es más impulsivo, uno quisiera que las cosas se resolvieran en 24 horas, en 12 horas, ¿no? O que solamente yo lo que estoy pidiendo y tal vez a los demás los olvido. Entonces, desde esta parte de la administración también uno aprende a tener más templanza, es decir, tenemos 30 segundos todavía, aún no se acaba el día, tenemos que pensar fríamente una solución, tenemos que planear también, porque es otra de las cosas que a veces se pierde de vista, a veces uno puede hacer un gobierno por ocurrencia, si esta semana se me ocurrió esto, lo hacemos, a la siguiente, cambiamos el rumbo porque ya se me ocurrió otra cosa y creo que eso no daría resultados, desde un principio se tiene que ir proyectando en qué momento, en qué mes vamos a ir cumpliendo los objetivos, eso también es una gran enseñanza. Entonces, creo que sí me sirvió de muchísimo, me ha servido de mucho, pero también yo lo digo, también hay que dejar que otros vengan y que continúen el trabajo, creo que fue una muy buena experiencia y que desde otros ámbitos estaremos apoyando. Mi experiencia, yo tuve experiencias de carácter municipal, hice el manual de administración pública municipal, manual de tramitación de obra pública municipal, un programa estatal de inversión pública municipal, en fin, y esto me llevó a una sola conclusión, la gente le importa a un comino a veces quién es el presidente, quién es el gobernador, quiénes son los senadores, quiénes son los diputados, pero por un presidente municipal se mata, porque saben que ese es el trato directo, es el que los jode directamente o que los beneficia o que los ayuda o que los atiende o que los desatiende. Sí, yo creo que eso va a seguir ocurriendo en todos los municipios, no va a seguir ocurriendo que siempre veas al presidente o presidenta municipal como aquel que te puede solucionar el problema que tienes en tu calle, que ocurre a un lado de tu casa o que está ocurriendo en donde haces tu labor económica, es el presidente y por lo tanto también entendemos que puede haber exigencia, reclamo, es más, nosotros desde el principio lo dijimos, síganos exigiendo porque eso permite que también los estándares suban, si no me exiges pues puedo caer también en una comodidad, entonces como comunidad sígueme exigiendo, hasta el último día que yo esté sígueme exigiendo y sígueme vigilando porque nosotros mismos cuando estábamos como ciudadanía decíamos es que hay que vigilar a las autoridades, ahora que somos autoridades pues síganos vigilando para que ustedes mismos revisen, vean ¿cómo vas a entregar tus cuentas? pues a mí me da mucho gusto decir que hasta este momento llevamos ya evaluadas, ya superadas cinco auditorías, tres de ellas de carácter formal, una auditoría federal y precisamente en este momento estamos llevando o nos están auditando en una provisional trimestral, a mí me da mucho gusto, hay alguien en la auditoría que está muy atento de nosotros pero me da muchísimo gusto porque eso también permite que el mismo gobierno municipal diga aquí están las cuentas, pueden revisarnos lo que ustedes consideren porque estamos haciendo el trabajo bien, entonces hasta este momento cinco auditorías en donde no hemos tenido mayor problema, yo espero, seguramente este 2016 nos van a auditar ya una auditoría general anual, también pues estamos esperándola porque creo que es parte de lo que ha ido cambiando en la misma ciudadanía, en la sociedad civil que la autoridad dé cuentas de lo que está haciendo, pero sobre todo en lo visible, que la misma ciudadanía diga, ah, sí es cierto, esta calle que dicen que se pavimentó, pues sí, está pavimentada, esto que dicen que se construyó, sí está hecho, y está hecho como dicen que está hecho, si no al rato entregamos puentes mal hechos, entregamos puentes irregulares, eso no tiene caso, tenemos que entregar cosas bien, bien hechas. A ver, tenemos otro problema raciel, problema de la seguridad, no es solamente la seguridad en términos generales, la seguridad directa de la gente. Ahí en Sachila sí hemos tenido un trabajo y se han esforzado los cuerpos de seguridad, si hay una parte, sobre todo en la parte oriente, lo que rodea al tiradero metropolitano, en donde hay problemas de vandalismo, hay problemas de narcomenudeo, ahí hemos tenido coordinación tanto con seguridad estatal como con la misma policía federal, la agencia estatal de investigaciones, porque sí han tratado de incrustarse células que tienen que ver con este narcomenudeo, estas plazas, y constantemente hay que estar ahí haciendo rondines, hay que estar ahí pues vigilando, tratamos en el modo posible de que la agencia estatal, la procuraduría complemente las órdenes de aprehensión que se tienen pendientes, ese es un tema que tal vez no corresponde mucho a la policía municipal, pero siempre estamos en acuerdo, siempre estamos en coordinación, la cabecera de Sachila, la agencia Menor Zapata, San Pedro, San Lucas, son lugares tranquilos relativamente, ahí lo que tenemos un poco el problema en la cabecera es violencia intrafamiliar, que también nos hemos metido fuerte ahí con el DIF, con la misma dirección de seguridad para tratar de ir minimizando, pero digamos que son todavía problemas mínimos, pero sí en la parte oriente hemos puesto más en las... ¿Problemas de bandas de...? Sobre todo vandalismo, es decir, pandillas, que se disputan entre comillas, son un territorio que a veces 40 jóvenes contra otros 40, pero que... ¿Cómo resuelves eso? Primero hemos metido cuestión de deporte, por ejemplo, cuestión de apoyo ahí a estas colonias, aunque uno de los grandes problemas ahí en el oriente es el nivel de migración, es 100% migración, alguien que está ahí viviendo un año, de ahí se traslada a otro lugar, llega alguien distinto, entonces eso complica darle seguimiento a ciertas políticas públicas, ha apoyado el gobierno del estado, inclusive el gobierno de la ciudad de Oaxaca, hizo un proyecto ahí en el interior del tiradero metropolitano para poner canchas de basquetbol, para poner una zona que pudiese permitir que no se fuera solamente sobre el lado de la violencia, que tuvieran algo que hacer también los jóvenes, pero en sí es un área sí muy conflictiva, es un área complicada, porque pues ahí como decíamos hay mucha migración, ese tiradero metropolitano ya no tendría que estar allá, ya cumplió su tiempo de vida y eso también genera intereses económicos, intereses políticos ahí en el interior, entonces como está alrededor de esta zona de las colonias de Sachila, sí ha sido complicada esa parte de seguridad y hemos estado, estado ahí. Pues amigos, ahí está Raciel Vález López, ustedes lo conocen, ustedes saben si ha dicho las cosas como son, yo creo que sí y fundamentalmente esperamos, sobre todo más que su crítica, su análisis y que vayan a Sachila. Es un buen lugar para divertirse, pero sobre todo para ver un nuevo modelo de desarrollo. ¡Sachila! Gracias por ver el video.